Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con la voz y placer de siempre. Vamos a platicar entonces acerca de los problemas menstruales. Muy importante, ¿no? Muy comunes, demasiado comunes. Bueno, incluso la gente lo toma como algo común, como algo que tiene que suceder, ¿no? Que haya dolor durante la menstruación. Realmente debemos entender que si hay dolor es porque algo anda mal. Sí, incluso cuando vamos a atendernos a alguna plataforma de atención a la salud. Bueno, si hay dolor, dicen, que indica un problema. Pero si está relacionado con la menstruación, dicen que es normal, pero no es normal. Incluso hay mujeres que sufren de desmayos, ¿no? Cada mes, debido al dolor de estos periodos. Y aún así, pues le siguen diciendo que es normal, muy normal. Bueno, no es así. En la medicina tradicional se entiende que ninguna función orgánica, orinar, defecar, menstruar, tiene por qué ser doloroso. Si es doloroso, habrá que atender alguna incorrección. Sí, si nos vamos tolerando, pues no estamos arreglando nada, porque tenemos el entendimiento a veces popular de que sí, es normal. Así ha sido siempre. No, no es así. Si sus periodos menstruales son siempre dolorosos, hay que resolverlo. Mucha gente lo resuelve y vale la pena, ¿no? Porque atendemos una situación que no estamos analizando, que no estamos detectando, que tiene que ver con esos dolores. Pero que si sigue ahí, la situación no va a mejorar. Sí va a haber un cambio, pero va a ser empeorar. No tiene caso. Hay soluciones muy sencillas, ¿no? Que la gente ha utilizado desde tiempos inmemoriales, la gente que ha preguntado acerca de eso. En la medicina tradicional hay soluciones muy sencillas. Una de ellas, por ejemplo, la pata de león con la mil en rama. Muy popular, ¿no? Entre la gente que quiere evitar dolor, molestia, sídrome premenstrua, que la llaman también. Es un tema maravillosamente efectivo. Se toma una vez al día. Sí, le vuelvo a repetir, ¿qué plantas son? Claro, con gusto. Pata de león y mil en rama. Se toma calientito a sorbos lentos. Tiene uno que asegurar que se termine antes de que se enfríe. Bueno, de la manera tradicional. Esta combinación de plantas alivia los dolores menstruales. Puede tomarse diariamente, debiendo comenzar una semana antes, ¿no? Del periodo. Le aseguro que cuando ya llega la fecha de su periodo, ya no es necesario. También saben en qué ayuda esta combinación de plantas. Va a permitir que su ciclo sea regular, o sea, más regular. Lo que es muy útil cuando las menstruaciones o las reglas se retiran, son escasas o son irregulares. Exactamente. Pues hay que utilizar este recurso y va a ayudar también a qué? A limpiar la zona pélvica. A depurarla. Esto es muy importante, que no haya infección, que no haya inflamación. Desde luego que todavía estén en buenas circunstancias. Decimos depurar el área pélvica. Sí, así es. De lo contrario, pues, tenemos todas esas alteraciones. Dolor, ¿no? Molestias. Hay más signos, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene estados anímicos, pues, negativos. Sí, le afectan, claro. También tiene que ver con esta situación de que no todo debe de ser así. O sea, aparte de que hay un dolor físico, bien conocido, bien centrado. Imposible de no detectarlo si la gente se llega a desmayar, imagínese. Del dolor, de la molestia. En el estado de ánimo también hay que conocerlo, porque a veces nosotros los hombres, que no lo padecemos, pues, nos falta comprensión, ¿no? Hacia las mujeres. Que la mayoría, pues, tiene este problema. Tiene cambios de humor. Pero también en esos cambios de humor, pues, está nerviosa, está inquieta. Tiene tristeza. Se pone ansiosa. Y mucho cansancio y mucha fatiga. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Un estado de ánimo, pues, a la baja. Y puede durar más allá del periodo. O sea, se puede, aparte de que puede ser una crisis, digamos, propia, aunque no justificada, de lo que viene padeciendo, pues, también se puede prolongar. Desde una crisis, por ejemplo, la ansiedad, pues, es tan repetitivo que puede convertirse en un trastorno de la ansiedad, algo más permanente, algo más difícil de atender. Hay que tener cuidado, porque, si llega una crisis de ansiedad, hay que resolverla. Y si tiene que ver con la menstruación, pues, resolvemos las dos cosas. Sí, porque a veces, pues, para justificar una situación y evadirla, decimos, bueno, las mujeres son hormonales. Así se ponen. No, podemos participar, pues, acercando los recursos, los medios. No es tan complicado. Hacerles saber que tome el conocimiento para que lo resuelva. Para eso estamos, desde luego, para mostrar los recursos de la naturaleza que van a ayudarnos, que van a ser muy importantes en nuestra vida. Sí, nos hemos alejado, pero tenemos que retornar. Pertenecemos a la naturaleza. No a la industria. No a la urbanidad. Hay que hacer lo posible, pues, para tener siempre a la mano las soluciones a nuestras enfermedades. Bien, continuamos entonces. Algunos otros síntomas premenstruales, dolores menstruales, menstruaciones irregulares, pues, entonces, son problemas en general que se pueden resolver de la misma manera. También la persona, de pronto, tiene no sé, algunas espinillas en su rostro que le aparecen, ¿no? Se le infectan, se desespera. Esa pachurra. Se hacen infecciones, se hacen granos que cunden luego por todo su rostro. Aparte de la hinchazón, ¿eh? Porque también, pues, se muestra muy abultada del vientre. Incluso la misma persona dice, creo que prontamente voy a menstruar porque ya tengo el vientre muy hinchado. Bueno, tenemos que resolverlo también porque de lo contrario la persona pues va a padecer mucho dolor. va a padecer mucha molestia. Sí, incluso tiene dolor de espalda, imagínense. Le duele mucho la espalda. Los senos se vuelven muy sensibles o hipertensibles y dolorosos a la palpación. Bueno, pues, todo esto tiene que ver con una solución que no ha llegado. No tiene por qué ser así. Debe ser muy tenue todo esto. Pero la verdad es que es un padecimiento múltiple, ¿no? que obedece a una sola circunstancia. Una circunstancia, pues, que es una situación fisiológica normal que no hay por qué padecerla. La persona llega a experimentar también mucho dolor de cabeza. Incluso su intestino se ve afectado porque la persona tiene durante esta crisis de síndrome premenstrual, estreñimiento y diarrea, imagínense. Todo juega la verdad y cae en un círculo vicioso. Juega de una manera adversa. Porque estamos nosotros viendo que una situación de irregularidad menstrual, dolor menstrual, cólico menstrual, que no se ha resuelto, pues, va más allá, ¿no? De tener centrado el dolor, la molestia en el aparato génito urinario. Si no, también se va al sistema digestivo, al sistema nervioso. A la psique, no, a la mente también. O sea, va cundiendo, ¿no? Por eso se tiene que resolver como un todo, ¿no? Porque imagínense, ir con el especialista de sistema digestivo, de sistema urinario, de sistema reproductor, bueno, no acabamos. Y ya viene la siguiente molestia, el siguiente dolor, la siguiente incomodidad. Pero con plantas. Van a ser fórmulas, claro, por supuesto. Porque esta es la forma en que tenemos que atender una situación que sí tiene solución. También es importante, ¿no? que apoyemos los tratamientos cerebrales. Por ejemplo, la persona durante el curso de este padecimiento, pues tiene muchos antojos alimentarios. Claro, su sistema nervioso está agitado y puede dar por comer compulsivamente. Entonces, la persona piensa que es simplemente un antojo, ¿no? Pero tiene que ver con el sistema nervioso que está altelado, que está agitado, que pues necesita estar calmo. Pero bueno, si esto está sucediendo, tenemos que ayudarnos. Hay que seguir una dieta equilibrada. La persona debe de ingerir fruta, ¿no? Verdura fresca. Más fruta que verdura, claro. Por la longitud de nuestro intestino debemos entender que pues somos seres que deben de alimentarse principalmente de fruta. Frugívoros. Claro, también podemos consentir bastante bien las verduras, los vegetales. Y el último, la carne, porque nuestro intestino no está diseñado para comer carne más que en pequeñas cantidades. Sí, el intestino de los animales carnívoros pues es muy corto, es muy breve. Está diseñado exactamente para que pues estén consumiendo carne y bebiendo sangre. Sí, que oye extraño, ¿no? Pero de la sangre obtienen el hierro, por lo tanto, por eso es que un animal carnívoro su presa la degusta comiendo su carne y su sangre. Bueno, no es nuestro caso. Bueno, aquí insisto bastante porque las personas con una dieta equívoca pues van a tener más alteraciones de toda índole, no solamente en este aspecto sino otras afecciones más. Bien, la persona pues se hincha, ¿no? Tiene una hinchazón abdominal y pues la recomendación que siempre hemos escuchado y que es muy acertada es que hay que reducir el consumo de sal en la dieta. Bueno, durante este tiempo habrá que consumir menos sal porque a veces sí somos golosos con la sal y no nos damos cuenta. Aquí es importante algo. El órgano que regula la cantidad de sal que debe haber en el organismo pues son los riñones. Tiene su mecánica biológica para determinar la cantidad que se requiere y que debe de conservar el organismo y además la desecha. Pero si los riñones no están bien, están con disfunción, lo que tenemos que hacer es exactamente atender también los riñones porque si no pues va a existir en nuestro organismo mucha sal y por lo tanto la hinchazón va a continuar. Hay que ver si no nos duele la espalda, si no tenemos problemas al orinar, si no hay cólico dolor en los ureteres, bueno, o sea, se siente como una punzada en la parte baja del vientre, ¿no? Y además pues se siente escozor, comezón y hay flujo. Bueno, esas infecciones que pueden ser renales o también del aparato genitunitario pues hay que darle un tratamiento adecuado. Ahora, la persona pues siente ansiedad, siente inquietud. Hay que evitar todo aquello que es muy estimulante, ¿verdad? Como por ejemplo los refrescos. Hay que hacer ejercicio, buscar relajarnos a través de un ejercicio moderado, correcto, adecuado a nuestra edad, a nuestro estado físico. También puede doler la espalda. Hay dolor de cabeza, hay dolor en otras partes como en los senos. Bueno, pues tenemos que utilizar las compresas con las plantas. Es muy sencillo, ¿no? Utilizamos el mismo té, ¿verdad? Estando caliente, ponemos por separado en una jícara o algo parecido, ¿no? Embebemos un trapo de ese que absorbe el agua, estando perfectamente bien limpio, y lo vamos colocando ya exprimido en las partes donde está el dolor, donde está la molestia. Caliente debe de ser. Sin quemarnos, siempre hago la aclaración. También hay que buscar controlar la ansiedad a través de meditar, analizar, tener esas tendencias tan acertadas, ¿no? Que es, por ejemplo, la yoga, y la meditación también es muy adecuada, o estar tranquilo o pasear caminando por algún lugar que nos mejore el ánimo, ¿no? Algún jardín, algún museo, a la montaña, sí, de paseo, con nuestros pensamientos para ir venciendo algunas inquietudes. Es muy importante porque también pues los nervios sí nos agitan demasiado, nos inquietan. Bueno, usted sabe qué utilizar, pero vamos a dar algunas sugerencias más para que pues se combata más efectivamente todo este cúmulo de alteraciones que obedecen a una razón muy concreta que es la que vamos a resolver. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca pues de buscar soluciones, ¿no? Cuando hay síndrome de premenstrual, dolores, cólicos, molestias, entre etapas de la menstruación, ¿verdad? Cuando ocurre, cuando hay menstruaciones irregulares, bueno, habrá que buscar la corrección utilizando los recursos de la herbolaria. También cuando hay menopausia, pues desde luego que no es menstruación, sino ausencia de ella, pues también hay muchas molestias ginecológicas, Alteraciones orgánicas o sistémicas por la misma razón de que la persona está transitando hacia una etapa de menopausia o bien se está adaptando a ella. ¿Qué es lo que experimenta la persona? Pues sofocos, ¿no? Sudoración también, palpitaciones, ¿no? Siente que se le sale el corazón del pecho, estados depresivos. Es muy importante aquí considerar los estados anímicos porque pues es el optimismo, la alegría, la motivación, lo que va a hacer que la persona pues salga más rápido, ¿no? De una situación en la cual está padeciendo, está sufriendo. La persona pues en etapa de la menopausia pues sufre de depresión. También hay otras alteraciones que también tenemos que atender. Entonces pues podemos utilizar algunas plantas para este propósito que tienen reconocido prestigio. Por ejemplo, la serpentaria. La raíz de esta planta es estupenda para atender todo esto que estoy mencionando incluso para nuestro tema de hoy que es cómo tratar los dolores menstruales. También se llama dismenorrea este padecimiento cuando hay dolor al menstruar o también cuando hay síndrome premenstrual o lo que ocurre antes de la menstruación una semana, ¿no? Entonces pues tiene ya estudios que nos dan la explicación de por qué funciona la serpentaria pues dicen que los científicos que actúa sobre la hormona luteinizante reduciendo la producción de progesterona por los ovarios lo cual supone un alivio de la tensión menstrual y un apoyo en la reducción de los sofocos en la menopausia. Bueno, igualmente que tiene el conocimiento y actualizado de que tiene propiedades analgésicas para que pues no se perciba tanto el dolor que postre a la persona que la haga pues que esté sufriendo, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias porque pues hay inflamación hay hinchazón y pues tenemos que atenderla con un recurso natural con un recurso bondadoso tal como la serpentaria. Ahora pues también incluso como suprime algunos dolores y molestias propias de la menstruación pero también así mismo como las plantas actúan a nivel sistémico algunas personas que tienen reumas, ¿no? Que tienen procesos artrósicos pues también ven una solución en la serpentaria cuando la persona tiene artritis reumatoide cuando padece osteoartritis es una ventaja increíble porque esta planta es mineralizante por lo tanto pues nuevamente tenemos la ventaja de que se mineralizan bien los huesos para la persona que tiene osteoartritis o la persona que tiene osteoporosis bueno son afecciones reumáticas pero también tenemos que mencionarlo porque son propiedades de la planta muy reconocidas importante también para las personas que no tienen un ciclo menstrual regulado un periodo bueno correcto ¿no? pues utilizamos esta planta la serpentaria como regulador de ciclo menstrual contra el dolor de cabeza claro que funciona contra la jaqueca cuando la persona tiene dolor nervioso cuando está ansiosa no pues la relaja la tranquiliza y sobre todo de manera natural sin provocarle adicción no hay dependencia cuando utilizamos las plantas que son para este propósito ¿no? contra la ansiedad incluso contra los espasmos es lo que llamamos cólico que es un movimiento involuntario de encogimiento de algunos nervios de algunos músculos que si provocan ese clásico dolor tipo aguja ¿no? como si algo le clavan a la persona en este caso pues en su vientre entonces pues podemos utilizar las serpentarias excelente incluso cuando la persona pues necesita regular incluso su orina ¿no? cuando es sucia cuando es pestilente cuando es rebotada cuando es olorosa hay que utilizar esta planta que viene a veces todo junto por eso lo menciono entonces pues ya este tipo de alteración en la función renal o bien en el aparato renal hay que corregirla utilizando la serpentaria así mismo ese menagogo es muy importante esta situación lo puede utilizar la persona que es diabética porque es hipoglucemiente quiere decir que va a reducir la cantidad de azúcar en sangre dando una gran ayuda para iniciar un buen control contra la diabetes sedante ¿no? que quiere decir que nos relaja nos tranquiliza hace que tengamos un buen sueño reparador regenerador como debe de ser para que la persona pues no sube no sufre envejecimiento prematuro agobio ¿no? ese nerviosismo intenso que a veces pues es insoportable podemos utilizar la serpentaria incluso cuando hay calambres en la zona lumbar cuando hay pesadez dolor durante la menstruación utilizamos la serpentaria y da muy buen resultado vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios muy interesantes acerca de esta planta adelante y bienvenido te escuchamos hola que tal muy buenos días muchas gracias Rodrigo por tu invitación para platicar acerca de la serpentaria la cual es una planta medicinal nativa de Norteamérica y de Canadá ya que esta planta pues fue utilizada por precisamente por los indios nativos de Norteamérica como tal y pues ellos la utilizaron sobre todo para tratar mordeduras de serpiente como una planta antídota y también la utilizaron para ayudar a facilitar el parto en la antigüedad si se utilizó sin embargo en la medicina tradicional se utiliza para combatir problemas de riñón la serpentaria es muy efectiva sobre todo cuando hay presencia de cálculos renales este problema pues no se vuelve muy molesto porque el cálculo renal se está formando y para expulsarlo pues causa mucho dolor mucho ardor causa problemas en las vías urinarias incluso puede causar sangrado o presencia de sangre en la orina y pues esto se puede combatir de una manera muy eficaz con el uso del té serpentaria que es especial para cálculos renales también la planta lo que se ocupa precisamente pues es la raíz y ahí podemos encontrar activos muy interesantes por ejemplo los fitoestrógenos estos pues son muy necesarios sobre todo pues para la mujer los estrógenos como tal pues es una hormona que se produce sobre todo o en mayor parte en la mujer con más abundancia que con respecto a un hombre ya que pues este estrógeno les confiere pues muchas este muchas muchos beneficios para para su cuerpo realmente esta hormona pues actúa como un mensajero que da muchas indicaciones sobre todo para mantener una salud ósea salud en la piel y bueno este esta plantata nos va a ayudar a regular a regular ese sistema hormonal para combatir problemas que tienen que ver con la ausencia o la disminución de los estrógenos por ejemplo en el caso cuando se presenta una irregularidad hormonal en este caso pues se puede presenciar una la presencia del acné se puede presentar manchas en la piel incluso exceso de vello facial entonces ahí nos está indicando el cuerpo que necesita un apoyo un extra y esto lo podemos podemos hacer uso de la serpentaria para ayudar a regular nuestro sistema hormonal y aportarle este esta sustancia que le hace falta ¿verdad? bueno también es muy importante utilizarlo para tratar la fibrosis quística que es un problema en el cual bueno la mujer siente endulcimiento de sus senos siente dolor siente incomodidad muchas veces no causa síntomas sin embargo pues ahí ya se está presentando una irregularidad hormonal y el tejido de las glándulas mamarias se va se va a ir volviendo fibroso se va a ir endureciendo y eso no nos es favorable la serpentaria nos va a ayudar también a prevenir o detener un cáncer de mama hay estudios que pues indican que puede ayudar a detener el avance el crecimiento del cáncer de mama por lo cual es una planta que se puede utilizar como preventiva por ejemplo para aquellas personas también que tienen presencia de ovario poliquístico o sea de quistes en los ovarios bueno esto causa algunos síntomas como también puede ser el dolor abdominal o dolor pélvico la irregularidad en su menstruación pues puede causar molestias entonces para tratar estos quistes que se presentan en los ovarios también la serpentaria va a ser una una muy buena solución para aquellas personas también que ya están atravesando por su etapa de la menopausia y que presentan un trastorno que es muy común que es la sequedad vaginal este tipo de síntomas que acompañan son bastante molestos por ejemplo se puede presentar ardor vaginal picazón puede presentar incluso secreción ardor al orinar de hecho este problema se considera también un problema genitourinario porque también va a afectar a las vías urinarias hay personas que tienen sensación de ardor al orinar o no pueden aguantarse las ganas de orinar tienen urgencia hay necesidad de orinar a menudo hay personas que sufren de infecciones recurrentes sin vías urinarias y esto bueno viene acompañado de la sequedad vaginal y bueno para que usted pueda precisamente gozar de una buena salud sexual también es bueno incluir el té de serpentaria aquellas personas que tienen dolor muscular dolor de espalda pueden hacer uso de la serpentaria ya que nos presenta una acción analgésica que va a ser de gran utilidad para desinflamar nuestros músculos y al mismo tiempo va a calmar el dolor es excelente para tratar también problemas relacionados con los pulmones sobre todo en la antigüedad se utilizó bastante para para detener el avance de la tos cuando ya se presenta dolor de garganta hay que evitar que la infección avance y que se pueda llegar a una neumonía en este caso también el té de la serpentaria está indicada para tratar infecciones en vías respiratorias adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya comience a marcar el teléfono para que nos llame ya estamos listos atentos a sus solicitudes para que usted pueda utilizar los recursos naturales las plantas y los suplementos para mejorar su salud para atenderla debidamente mencionamos a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrovia estado de méxico el teléfono es anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco estado de méxico también tienda autorizada autorizada en nicolás bravo 214 colonia centro primer piso entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral frente a cópera y antes coca estado de méxico el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juan número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la villa ciudad de méxico calle garrido número 40 no corrijo calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo se encuentra ubicada a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro villa basílica anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en la ucalpan estado de méxico tienda autorizada en avenida gustavo bas número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la ucalpan estado de méxico el teléfono lo anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en pasaje catedral no se lo olvide aquí en la ciudad de méxico tienda autorizada en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso a ver nuevamente república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral para mayor referencia anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 bien son nuestros promotores nuestra gente que hace posible este programa nos patrocinan aquí estaba mencionando su ubicación bien vamos a elaborar una fórmula muy importante ¿no? sobre todo para cuando hay problemas menstruales entonces es muy importante atender no es normal incomodidades dolor y demás no pero para nada entonces tenemos que utilizar los recursos para hacer las correcciones pertinentes y necesarias para que el cuerpo nuevamente recupere su regularidad su normalidad como debe de estar porque nuestro estado natural es estar saludable exactamente nuestro estado natural nuestro estado natural no es estar enfermo si nos dicen ah si ese dolor es normal no para nada bueno entonces para el síndrome premenstrual cuando hay por ejemplo tristeza cambios de humor nerviosismo también nos va a auxiliar bastante esto es muy importante cuando hay inquietud ansiedad miedo cuando físicamente uno se experimenta estar muy cansado o fatigado cuando en nuestro rostro empiezan a aparecer imperfecciones como espinillas barros y demás cuando hay hinchazón dolor de espalda hipersensibilidad en los senos o doloroso o la palpación también rosa la ropa lastima molesta dolores de cabeza estreñimiento diarrea porque también eso ocurre bueno para eso nos va a funcionar la fórmula que vamos a elaborar ahorita para que usted la tenga disponible y a la mano anotamos utilizamos lo siguiente serpentaria bechú majagua té negro mexicano mano de león rosa de castilla nuevamente serpentaria bechú ajagua té negro mexicano mano de mono rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento es correcto si es que ya el dolor está muy intenso muy fuerte como preventivo de síndrome premenstrual igual que mencioné hace un momento que pata del león con milenrama una fórmula sencilla esta fórmula está pues con más ingredientes con más componentes que se utiliza cuando ya la situación es crónica cuando ya hay estados anímicos comprometidos cuando ya el sistema digestivo también está pues alterado bueno decíamos hace un momento que cuando es solamente pata del león y milenrama se va tomando 8 días antes de la menstruación o de lo que se tiene estimado para fecha de la menstruación pues tomado así a sorbos calientitos antes de que se enfríe decíamos ¿no? igual este o antes de cada alimento también bueno las cápsulas que vamos a utilizar son alcarabea aceite de salmón lecitina de soya foti nuevamente alcarabea aceite de salmón lecitina de soya foti estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento correcto ahora vamos a utilizar como apoyo para ir buscando las correcciones necesarias en nuestro organismo para que funcione a plenitud pues también vamos a utilizar ampolletas ingeribles vamos a utilizar las de Fátima y Catarmi nuevamente Fátima y Catarmi les doy la clave 1710 que son que son las ampolletas ingeribles de Fátima y Catarmi una ampolleta diaria en las mañanas y dan muy buenos resultados de tratamiento pues es natural es bondadoso y es muy acreditado y testimoniado bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están marcando vía telefónica vamos a iniciar con mucho gusto pues vamos a dar nuestras fórmulas vamos a elaborarlas para que ya haya solución iniciamos buenos días con quien hablo bien doctor soy Román Castillo Leiva bien a sus órdenes en que le ayudo tengo 65 años 1 75 de estatura peso 74 kilos bien le tengo mucha confianza a usted por eso volví a a llamarle si tiene para que hagamos la fórmula si mire de joven me caí con un caballo y en la pierna izquierda me salió mucha bares abultada en el tobillo que se me zafó en ese golpe por el lado de afuera tengo las venas oscuras y en el empeine me salió una una manchita negra o o media azulosa es yo creo de la misma vena verdad este bueno tengo esa tengo bares y y de la próstata padecir pero con recetas que he agarrado de sus fórmulas ya estoy bien ya me siento bien y no siento molestias nada más que cuando estoy sentado como unos 20 minutos para adelante si ya siento molestias y de eso cada en la noche y en el día orino cada hora cada media cada hora y media no puedo ni tomar agua porque luego me agarro a orin y orine y tengo un fuerte insomnio y otra y estoy tomando pastillas del seguro pero en el día traigo bastante sueño traigo hasta los ojos rojos pero no me duermo no me puedo dormir yo digo que es por eso de la próstata y en la noche pues no me deja dormir aparte que me tomo las pastillas y la orina no me deja dormir y siempre ando estresado estresado y en la noche que en el día que me duermo hay nomás despierto de sobresalto así como espantado si y y tengo la vista borrosa y en la noche en la noche como en el día nada más me duermo un ratito y comienzo a soñar cosas sin importancia que no van ni conmigo nada me pongo a sueño y sueño si estoy tranquilo si y sueño intranquilo y siempre ando estresado le digo si y pues eso es todo doctor por un lado en el en el lado izquierdo el nivel al nivel del corazón siento un dolorcillo si siento dolorcillo que ve una cosa tierna así una novela o algo tierno y me salen las lágrimas me dan ganas de llorar comprendo ahora que dio el presidente dio el informe se me salieron las lágrimas y lloré así como es como 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 se dice como no se preocupe está usted muy hipersensible vamos a resolverlo también para que no sea tan frágil en su estado emocional bueno notamos la fórmula ya tenemos toda la información de lo siguiente escamonea pionía ajalte gorongoro tlacopatli palo santo nuevamente escamonea pionía ajalte gorongoro tlacopatli palo santo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso durante el día nada más si nada más en el día cápsulas hagamos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio o enzima q10 con citicolina damiana de california ortiga con vitamina d3 menciono otra vez epilobio con enzima q10 con citicolina damiana de california ortiga con vitamina d3 una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo ahora vamos a atender a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo este lo que pasa es que le hablaba para una fórmula para mi papá si que edad tiene tiene 60 años si cuanto pesa pesa más o menos 98 kilos 98 kilos si su estatura mide como una 60 a una 65 bien que le sucede lo que pasa es que mi papá tiene problemas en los ojos tiene cataratas si y este al momento de hacer el análisis le dijeron que en el ojo derecho tiene coágulos atrás del ojo coágulos en sangre coágulos si que más y nada más sería eso es diabético no no es hipertenso no tampoco ningún otro padecimiento no nada más la vista no bueno vamos a atenderlo de la vista para que ya se resuelva bien vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente cenizo de monterrey jensen de alaska san nicolás del monte palo de sol vergonzosa llantén de arena cenizo de monterrey ginseng de alaska san nicolás del monte palo de sol vergonzosa llantén de arena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente crisantelo utilizamos también espino albar ajo en cápsula cardo rojo mencionamos de nuevo crisantelo espino albar ajo en cápsula cardo rojo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la ciudad arturo bien don arturo adelante lo escucho mire tengo un derrame en la cámara de la retina por consecuencias de que yo padezco degeneración de la mácula si degeneración macular de la mácula ya tengo 9 años con esto y los derrames se me han ido haciendo pero este fue un derrame tremendo ya me operaron dos veces para tratar de limpiarme pero no se tuvo mucho éxito entonces tengo tengo totalmente ocluido el ojo con el derrame que otra cosa tienes diabético no lo soy diabético nada más hipertenso nada más hipertenso si su edad 77 años 77 años cuánto pesa 80 kilos 80 y su estatura 1.65 1.65 entonces problemas de la mácula no entonces vamos a hacer nuestra fórmula para atender este tipo de derrames porque pueden suceder en otra parte de lo que no queremos bien entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos palo brasil espinocilla bambú chino gualiche también hay que utilizar chicalote muy importante vamos a utilizar también cordobán tenemos las plantas son las siguientes palo brasil espinocilla bambú chino gualiche chicalote cordobán mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a buscar los suplementos verdad muy importante los suplementos bueno nuevamente entonces anotamos utilizamos crisantelo arándano rojo también luteína clorofila natural por lo siguiente crisantelo arándano rojo luteína clorofila natural de estas capsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento bien me gusta atenderte bueno es importante entonces determinar que las plantas que estamos utilizando pues son naturales la serpentaria pues de raíz como bien dice Gregorio Rodríguez pues son plantas de la cultura pues originaria fundadora de norteamérica entonces quiere decir que estas plantas se utilizan desde hace varios cientos de años pero con mucho acierto incluso pues la gente las puede utilizar esta que es la serpentaria para cuando se padecen no solamente dolores asociados al sexo femenino sino también cuando se tienen dolores pulmonares que nos duele el pulmón que tenemos dificultad respiratoria que tenemos los bronquios inflamados que respiramos desde luego con dificultad también se utiliza da muy buen resultado saca de enfriamiento a veces tenemos enfriamiento claro las mujeres tienen enfriamiento en el bajo vientre por diferentes circunstancias y nosotros pues también podemos utilizar la planta para cuando tenemos dolor de pulmón gente muy trabajada gente que pues se ha admirado demasiado en la vida y que ahora pues no soporta un dolor que no se le quita aparentemente con nada pero si sabemos que hay soluciones pero no ha utilizado el recurso es la dolor de espalda de cansancio ya de hace muchos años se quita con esta planta la serpentaria bueno utilícenla ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Sócrates que dice así la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación